Hola, soy Jesús Arrué y quería agradeceros que hayáis contado conmigo para este proyecto, nuevo proyecto para mí, por el estilo en el que yo me manejo, que sabéis que son personajes de la música, un poquito, ese toque un poco más moderno y para mí ha sido como un reto. Quiero agradeceros a Alvar Bodega Hermanos Madrid por haber contado conmigo en este nuevo proyecto para el cartel de la Hermandad de la Nueva Esperanza, esta Virgen de la Nueva Esperanza que al final, elaborándola y trabajándola, me ha llegado un poquito al alma, ha sido realmente muy bonito ejecutar esta obra y estoy encantado de que hayáis contado conmigo y de que me hayáis hecho partícipe de todo esto. Un abrazo y que tengáis unos felices días de Semana Santa. Gracias.